9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 768 de hoy miércoles 24 de noviembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 4 1 3 3 Nuestro número ganador es 4133. Le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4133. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.